Gracias. Gracias. Así que todo esto se ha hecho en este video. ¿Qué es lo que se ha hecho en este video? Aquí también hay un salario. Para que todos nos informe que estos 6,000,000,000 followers se han hecho en Instagram. Ya, corte a suerte en el video. Si alguien le ha hecho en este video. Y todo esto se ha hecho en este video. Así es en YouTube y en Instagram. y con todo lo mismo todos los agradecemos y a todos los agradecemos los soaps que las personas están así es todo. Nosotros nos encantamos de deslil y todas y nos agradecemos y todos los estudiantes estamos muy amados todos los carros los carros esta es la verdad me quiere decir todo lo que me gusta me gusta mucho me gusta mucho todos los que cut aplausos 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 ¿Quién te lo haré? me voy a dar bien ¿C президência? todos vamos a la Carla todos vamos a día y effectivement eso es mi principal aplausos aplausos vos sus replaced alos テ shortcuts sin eat ¿Qué es lo que nos ayudará a todos los estudiantes? ¿Qué es lo que nos ayudará a la señora?